Vamos a cambiar de tema totalmente, damos vuelta a la página. Me olvidé decir al principio del programa algo muy importante, es el Día de la Mujer hoy. Así que feliz día a todas las mujeres que están del otro lado. Un abrazo enorme a todas nosotras. Mujeres fuertes, que nos la bancamos todos los días. Y bueno, que están ahí del otro lado, porque en nuestro público hay muchas mujeres allí que están en su casa. A veces haciendo las tareas del hogar, a veces durmiendo la siesta, acompañándonos. Todas ellas valiosas y como siempre poniéndole el pecho a la vida. Porque yo digo, las mujeres son las que unen, son las que están todo el tiempo intentando hacer que todo funcione. Todo, en todos los ámbitos. Las mujeres orquestas, las que trabajan, las que no trabajan, todo. Así que para todas ustedes, mi reconocimiento.